¡Hola! ¿Qué tal? ¿Cómo están? En esta ocasión traigo para ustedes el primer sorteo que se va a realizar en mi canal. Voy a empezar a enseñarles las cosas que les voy a sortear. Este sorteo va a ser pequeño, pero va con mucho cariño. Un agradecimiento a todos y todas ustedes que ven mis videos, que me dejan sus bonitos comentarios. Y bueno, pues voy a empezar para que no se haga largo. Bueno, lo primero que les voy a mostrar... Déjenme los pongo aquí para... Bueno, va a ser este espejito. Este espejito es de doble espejo. Tiene aumento. Esta es la primera cosa que les voy a... Va a ser un solo ganador o ganadora, ¿sí? Viene esta cosmetiquera del cual así del... Que es todo con el espejito. Voy a también a sortearles este paquete de lápices con cuatro gomitas. Cuatro lápices y cuatro gomitas. Voy a sortearles también este colgador que tiene una harita. Otra cosa que voy a sortear para ustedes va a ser esta toallita para el cabello en color rosa. Y por último van a ser dos fragancias. Que viene siendo esta. Es la... Ahí está. La Clever. De Mary Kay. Esta nueva. Viene así. Este es un aroma dulce. Y esta otra que viene siendo la Soberi. De Sofía Vergara. Que viene en esta presentación. Bueno, les voy a decir rápidamente las bases del concurso. Van a participar aquellas personas que están suscritas a mi canal. Que me dejen un comentario. Que diga que ustedes quieren participar. Que le den like al video. Y me dejen también sus datos. Me dejen su nombre. Su edad. Y de qué lugar me están viendo. Y que quieren participar en este sorteo. El sorteo va a ser el día 20 de septiembre. Entonces para que puedan ir dejando sus comentarios ahí abajo. Y va a ser al azar. Y vamos a ver quién se lo lleva. Y ya me estaría poniendo en contacto con la ganadora. Y voy a subir un video también para decir quién lo ganó. Y tienen 15 días para comunicarse conmigo. Después de que yo les envíe o les avise que se ganaron estas cosas. Y si no se comunican en 15 días vamos a tener que volver a sortearlo. Pero yo espero que estemos muy al pendiente. Para que se lo lleven con mucho cariño. Como les decía voy a estar haciendo sorteos regularmente. Empezando de poco a poco. Con mucho cariño para ustedes. Porque estoy muy agradecida. Y bueno pues espero que les gusten las cositas que les voy a sortear. Y muchas gracias por ver el video. Nos vemos para la próxima.